Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenido una vez más a mi canal, el día de hoy les presento el juego que para mí es uno de los mejores juegos que hay en la App Store, se llama Racing Rivals, este juego es compatible con el iPhone 4G, disculpenme iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPod 2 cuarta generación, en adelante, iPad 2 en adelante creo también, si no me equivoco no he probado en iPhone 3S, no sé si se verá bien o no, no les puedo decir, pero ustedes pueden probar, este juego es de carrera de coche, para los que les gusten los coches, se llama Racing Rivals, como les dije, es de drag, es decir, carreras de aceleración, solamente, está muy bueno, el juego me gusta mucho, porque aparte de que es entretenido, es contra gente real, no es contra la computadora, ni contra el boot, ni contra nada, disculpenme aparte de eso, también puedes mejorar los coches, por ejemplo, yo les mostraré aquí, puedes upgradearlo, aquí abajo lo dice, upgrade, puedes ponerle un bus de poder, etc., y darle mantenimiento, pero bueno, vamos a ir a la parte de upgrade, está muy bien, está muy surtido, miren todas las cosas que le podemos poner al carro, esto va a ser un análisis por arriba, si a ustedes les gusta el video, como ustedes saben, le dan like y me dicen que me siga haciendo más a fondo, ya llevo varios días jugando, ya estoy casi hecho un experto, miren cuántos carros he ganado, porque los carros, usted se los gana a los coches, se los gana a los contrarios, es decir, usted puede apostar dinero, no dinero real, sino este dinero que está aquí arriba, no sé si lo pueden ver, este dinero lo pueden apostar, y si quiere también puede apostar el carro del contrario, ok, bueno, este juego, como les decía, es gratis, es un juego gratis, no tendrán que pagar nada por jugarlo, si quieren siempre, el juego les oferta compras, o sea, si pueden comprar gemas, como viernes, no sé si se fijaron, déjenme mostrárselo, aquí abajo, estos son como unas gemas que ellos venden, pero el juego está muy bien, yo no creo que les va a hacer mucha falta la gema, la gema lo que hace es adelantarle la velocidad de juego, por ejemplo, cuando usted quiera darle mantenimiento al carro, déjenme enseñarles aquí, aquí me dice que repararlo por 2 pesos, en este caso vamos a decirle pesos, pero si yo quiero repararlo en un momento, entonces yo tengo que pagar con esas gemas, usted dirá una cantidad de gemas X que tienes que pagar, también con las gemas pueden venir aquí a la tienda, en showroom, aquí tienen una tienda y todo con marcas reales, está muy bien porque son caros reales, con especificaciones reales, es lo que más me gusta, es casi todo real, aquí pueden ver los coches que venden, y pueden ver el precio arriba, este aquí es el precio, ese vale 340 gemas, la mayoría de los carros solamente se pueden comprar con gemas, no se pueden comprar con dinero, ¿ven? solamente pueden comprar con dinero los carros WAS, es decir, creo si no recuerdo que los Honda, yo tengo varios, el Honda Civic, ¿ve? dice 18.000 pesos, pueden comprarlo con dinero, y así hay infinidad de marcas, como pueden ver, todo aquí abajo, Subaru, McLaren, está muy bien, está muy bien el juego, entonces, yo les mostraré, más o menos, la interfaz y eso, este es el menú principal del juego, aquí está el perfil suyo, arriba, donde dice My Coach, debemos poderse la mostrar, aquí está el perfil de ustedes, ahí está mi, puedes poner tu foto, puedes poner tu nombre, aquí entras con Facebook, y te dan gemas si entras con Facebook, si entras con Game Center, te dan gemas también, es decir, gemas, recuerden que son estos, vienen siendo como unos diamantes, vamos a decirles diamantes para ustedes, para que sea más fácil, ¿ok? aquí tienen, arriba, la parte derecha, tienen, aquí como viene siendo el equipo, si tienen un equipo, puedes entrar aquí, de hecho, creo que me enviaron una solicitud, Street Mafia, vamos a aceptarlo, para que vean, ahí está el líder, y tienen otros miembros, quiero decir que este juego es jugado en todo el mundo, ahora mismo es uno de los más famosos en la App Store, y uno de los mejores juegos de carro que hay, yo voy a darle a aceptar, ok, ya estoy, entonces, ¿qué haces con los equipos? con los equipos puedes correr, pueden ver aquí que hay unos eventos, estos eventos son por equipo, puedes correr por el mundo entero contra otros equipos, y al estar en el equipo, el equipo que gane se lleva los precios por lugares, así, entienden, le dan los mejores coches, ya me dice aquí el premio, por ejemplo, el Sidney, ya están corriendo ahora el Sidney, y no sé, el Price, no dicen, no dicen, pero bueno, te dan precios, te dan dinero, te dan gemas, y te dan dinero real de juego, este de aquí arribita, peso, como les dije, bueno, nada, este juego, básicamente, vamos a mostrar una carrera ahora, vamos a ir con un amigo, vamos a ir con un amigo para que vean cómo se ve, el juego tiene muy buenos gráficos, cabrero, a mí me encanta, es muy entretenido, aquí no sé si se verá bien en el video, porque recuerden que estoy ampliando mucho la pantalla para que vean bien aquí el juego, pero en el teléfono se ve increíble, vamos a ver si alguien quiere correr, por ejemplo, yo no voy a jugarme nada ahora ni nada, aquí hay un Nissan 370Z, que es un carro súper bueno aquí, que se compra con dinero real en el juego, así que este hombre paga por el juego, yo no veo nada malo en eso, quiero dejar claro, pero bueno, contra mí lógicamente me va a ganar, yo voy a aceptarlo para que ustedes vean solamente las carreras como son, ¿ok? vamos a ver, yo voy a perder, no voy ni a poner el nitro porque no quiero gastarlo, si uso el nitro el carro se me daña más, ahora les voy a explicar eso, ven, esta carrera lo he acabado de perder, es así como, es la carrera, ven que es rápido, y verán, aquí está el tiempo que hemos hecho los dos, aquí sí hemos hecho alguna apuesta, pero no hicimos ninguna, yo no quería hacer porque sabía que iba a perder, y aquí entonces viene el premio por los cambios bien hechos, que es el que dice por tres, y la reacción, el tiempo que me tocó de la salida del carro, si me demoré o se lo hice bien, no me dieron ningún bonus por eso, la consolidación, el bonus de consolidación es cuando pierdes, cuando pierdes que te dan algo, pero no me han dado nada, así que no, cuando van, así te dan, te dan, aquí abajo lo dice, los sponsors te dan por 20 victorias, ellos te dan 300, depende del nivel de carro que tengas, si tienes, el carro mío es nivel 1, pero si tienes un carro a nivel 2, te dan con 200, nivel 3, 500, así por cada victoria, ok, espero que entiendan, es que no es lo mío hacer esto de juegos, de no, 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 primero he acabado un video acerca de un juego, pero bueno, como me gusta, como me gusta tanto, se los quiero hacer para que, para que ustedes también lo disfruten, ok, y si están, bueno, ya me añaden y jugamos, aquí viene, por ejemplo, aquí viene el daño del motor, esto es lo que les explicaba, como pueden ver aquí, si le quiero dar, repararlo ahora mismo, me cuesta 3 gemas, pero yo le doy later, hasta que no haya 500, el carro realmente no empieza a perder caballos de fuerza o poder, yo espero que haya 500 y le doy reparar, se me demora 2 horas y pico reparándose, si quiero hacerlo al momento, ahí es donde entran las gemas a jugar, tengo que pagar 6 gemas, 7 gemas, depende, pero bueno, el juego está muy bien, porque los desarrolladores del juego han hecho algo muy bueno, que es, te dan gemas por muchas cosas, es decir, no creo que hasta, si tienes apuro, si tendrás que comprar gemas, pero si no tienes apuro con jugar tantos juegos, o tienes varios carros, no tendrás que comprar gemas, ok, es decir, no tendrán que gastar dinero real, de todas formas, siempre es bueno que gastar dinero real, siempre tendrán mejores carros, aquí te ponen los replays, aquí pueden ver en caso de que quieran ver como corre cada jugador, automáticamente siempre hay un replay en esta pantalla, venga, hay dos carros corriendo, eso pasa cuando llegan junto a la meta, te ponen cara lenta para que veas bien quien ganó, básicamente es eso, aquí abajo están los amigos, pueden ver que hay muchas personas conectadas, eso es solamente en esta sala, aquí debemos ver a desafiar, yo no quiero correr, ya les expliqué, arriba, aquí donde dice track, viene siendo como salas, aquí cambiamos y venimos a otra sala, ok, hay gente corriendo aquí, no pueden ver, vamos a volver a cambiar, es por número, como se pueden fijar, 129, 165, ven, va cambiando, así que muchas personas conectadas al mismo tiempo, claro, esto pertenece a tu nivel, siempre hay muchas más salas de ver de otros niveles, si tienes mejores carros, hay mejores carros en la sala, más o menos, cuando uno le da race, aquí, él te empareja con los carros que más o menos pertenecen a tu nivel, ok, siempre, pero bueno, siempre hay personas que están con mejores carros, porque pagan, etc., pagan por el dinero real, y con el dinero real puedes comprarte muchas cosas, es decir, pagas dinero real y mejoras mucho el carro, aquí pueden ver las ofertas de compra, por ejemplo, en cash, ven, aquí están, esto es lo que estoy hablando, este es el cash para comprar motores, etc., el carro, y esas son las gemas, vamos a ponérselas, las gemas son estas, que es para, lo que les estoy explicando, para comprarse carros nuevos, y para adelantar, para adelantar las compras, etc., y las reparaciones del carro, etc., aquí yo tengo varios carros que le he ganado a las personas, porque apostamos y me jugo los carros, cuando gano, me quedo con su coche, ok, aquí pueden ver, son todos los que tengo hasta ahora, y nada, espero que el video les haya gustado, ha sido un video un poco extraño para mi, primero que haga un video acerca de un juego, pero bueno, que se los quería mostrar, porque sé que es, sé que es, sé que a muchos de nosotros nos gusta jugar, de hecho, en los teléfonos, realmente este es el primer juego que yo jugué en mi teléfono, yo nunca había jugado, pero este juego es que está tan bueno, que me da ganas de jugarlo, ok, eso ha sido todo, gente, si el video les gustó, denle like, recuerden, suscríbanse a mi canal, para estar actualizado cada vez que subo un video, y nada, poco más, saludos.